Parque Roca, la sede, nos encontramos disfrutando de la final del abierto de Innsburg, en la tercera categoría, donde lo que está enfrentando a Pablo, y ya sé quién se encuentra en estos momentos, allá que lo trae en su ovulación. Escuchábamos el enojo de Pablito, primer punto en manos de Enso, Tanteador, 0-15, en este primer set de la final, Comand Agulacio, por 4-1. De Banalto de Ebulacio, segundo punto en hilera que queda en sus manos, nos ponemos 0-30. De Banalto de Ebulo, segundo punto en hilera que queda en sus manos, 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 en sus manos. El tercero también se lo lleva a Enso, 0-40, triple posibilidad de quebra el servicio, servicio es él. La filmación que esta vez no trae suerte, quiebra Enso y esta manera cerramos el informe de la sede Parque Roca, informo para Circuito Tenis, Renso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!